¡Hasta que un día casi ya! ¿Un día casi? ¡P loved ones you have any- ¿Un día casi? Litán! Zumba se muestran! ¿Un día casi? ¡Quí에서! ¿Un día casi ¿A qué cuiano? ¿Kle Philippe Charly? ¿A qué cuianoludacomo? ¿En dónde vaslas? ¿En dónde vas Hitler? ¿Está bien? ¿En dónde vas quiero estar? Guarda! ¿Había un對o se enamente? ¿Alguna landlords? ¿A qué cu envelope? ¿Alguien más dia es cap Snyder? Como son milonas que vienes tan fuera de la sierra aquí Carros de todas las marcas de seguridad Gente pesada y un rato Y se le hacía todo Y es con otras 100 ganados Y van a abrir con él Y son recientes y juniors Y van a abrir con él Tu mires de gran Hay que irculando Tu interponar Y sin volumen Escúchala Tanto cancion Baila Y la cancion Y es un corrido perro Y un fíjese Hay que irculando Tu subidas Juntos de mesa Es un día O que todas Vienes tan fuera En la sierra aquí Mis hermanos Y queremos que se vea la gente con toda la gente de Zacateca Vamos todos arriba Y que se escuche el grito de las viejas buenas de esta noche Y que se escuche el grito de las vidas El grito de los teneos Tanto cancion Todas cancion Pequeal No pon지는 General De la T